Mami Mami Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar mis sufrimientos En mis sueños siempre vas a gastar mi regalina Este amor nunca terminara, te lo prometo Y tú llegaste cuando yo más te he necesitado Señalando el camino menos doloroso Te brindaste lo más tierno que era ser el alma De tu vida me diste lo más puro y hermoso Como el angelillo del cielo me mima Una sirena encantada me brinda sus besos Todo vuelve a tesorar como una palabra Como un par de magia me lleva hasta el cielo Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Es que ella es mi reina digna, mi reina digna Su alma es mi reina digna lo que es mi reina digna Tú eres mi reina digna lo que es mi reina digna ¿Dónde una oportunidad? Hasta haber pedido a Dios No enamorarme más Y sin que al final Tu corazón Porque tú me das Un poquito de amor Porque tú me das Un poquito de amor Solo me muero Solo mi corazón Solo me muero Solo mi corazón Sálvame mi corazón Yo te lo ruego No me dejes morir Siento que no Ahora me siento así Como atrapado Porque tú no me das Un poquito de amor Y sin que al final Un poquito de amor Un poquito de amor Es que yo me muero Solo mi corazón Es que yo me muero Solo mi corazón No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, 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 que se va de mí Ay, 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 que va a ser de ti Te alejes y yo me quedo muy solito aquí Ay, 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 que se va de mí Ay, 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 que va a ser de ti Te alejes y yo me quedo llorando aquí por ti Tú sabes bien que si te vayas de enero voy Voy a enamorar de tu madre Y tú me quedo llorando aquí por ti Te alejes y yo me quedo llorando aquí por ti Conocer no me prometiste Me dico amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que tú me engañabas, que me hablabas mentira Te pegaste que de ti me enamoraba Y me acostumabas a romperle tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo una pena No vas con tu merienda, tu traición Yo te soñaba con hacerle solo mía Con terror me lastimaste el corazón Si me agraste a él A mí lo mismo me haría Ay, que eres tu inmunidad Aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero eres aquel Ay, que eres tu inmunidad Aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Y tienes tu inmunidad Pero eres aquel No vas con tu merienda ¡¿Y te híbe?! No me has hecho nada 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 Y yo me he acostumbré Y a ti después de todo No me tenía miedo Yo fui la gente Me quedó con el carrer Y me marché Para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se vendían los fritos Y el santo Bellas mujeres Soñaba con disfrutar De la vida Sin importarte lo que te sentía Y después de todo No eras importante Eso creía Y me le disfrutaba Pero era momentario Después de todo No se sentía vacío Que a los pasajeros Que sigo digandose amores Pensando en la distancia Que en tu corazón Que me digan Voy a regresar a mi pueblo Me pedirán que por favor Me perdonen Me sentaré como cualquier amigo Y sus condiciones Que me lucharé Para ganar su cariño Porque presento que ya no he perdido Solo un corazón como un bebrinito Como el maduro Como el maduro Yo te veo Yo te veo Me estás haciendo daño Con tus mentiras Sabes Sabes cuánto te amo Y no te animas Te estás volviendo loco Con tu ego Te gusta provocar Te gusta provocar Llegarte hacia el final Y hacer el vuelo Ay, 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 corazón No soy de hielo Ten piedad por favor Yo te ofrezco Yo te ofrezco Ay, 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 corazón Quiero tus huesos Ven y toma mi amor Yo te ofrezco Ay, 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 corazón Ay, 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 corazón Ven de llena el lugar Estoy tocando fuego Y te ofrezco Y amén Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video